A la gente de aquí de Narciso Mendoza y a todos los que nos acompañan, muchas gracias por recibirnos, gracias por estar aquí, para que tengan un dato, hemos hecho lo mismo que ir de Cuautla a Huastepec, ida y vuelta, hemos arreglado el Zócalo, hemos arreglado el Alameda, el Señor del Pueblo, las escuelas, los Cendis, el DIF, la unidad deportiva que tanto disfrutan, la carretera que va a Puebla, por supuesto pozos de agua, agua, drenaje, etcétera, por trabajo no hemos parado, porque ese fue nuestro compromiso hace tres años, que íbamos a dejar esta ciudad mucho mejor de como la recibimos y lo vamos logrando, por eso queremos esta continuidad, para lograr mucho más en conjunto con ustedes y estamos a la orden siempre de puertas abiertas, siempre un candidato cercano a la gente y que nos gusta escucharlos y que nos gusta resolverles sus problemas, porque sus problemas son nuestros.